Los 5 mejores radiadores pasivos, descubre el mejor para ti. Acabo de comprar el WoWoWo Diafragma de Bajo 2 Ustedes, radiador de Woffer, altavoz pasivo de graves, altavoz de baja frecuencia de 3, placa de vibración de diafragma D. Estoy muy contento con la compra. Los altavoces tienen una calidad de sonido increíble y una gran potencia. La placa de vibración de diafragma es muy resistente y duradera. El diseño es moderno y elegante, y los altavoces se ven muy bien. La instalación es muy fácil y los resultados son excelentes. Estoy muy contento con esta compra y la recomendaría a otros. He comprado los Kerdejardos Ustedes radiadores de graves recientemente y estoy muy contento con mi compra. Estos altavoces pasivos de graves son de excelente calidad, y tienen una placa de vibración de diafragma D. El sonido es muy profundo y claro, y los graves suenan muy bien. Los altavoces son fáciles de instalar, y se mantienen firmes en su lugar. El precio es muy razonable para la calidad que ofrecen. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estos altavoces a cualquiera que busque una buena solución de audio. Acabo de comprar el Energy System Urban Box 5 más altavoz portátil con Bluetooth, y tecnología True Wireless y estoy muy contento con él. Es un altavoz portátil con una potencia de 20W que ofrece un sonido de calidad. La tecnología True Wireless es genial, ya que me permite conectar dos altavoces para una experiencia de sonido inmersiva. Además, el Bluetooth 5.0 me permite conectar mi teléfono para reproducir música sin cables. El USB barra Micros DMP3 Player es muy práctico para escuchar música desde mi tarjeta de memoria. El FM radio también es una gran característica para escuchar la radio. de sonido. En definitiva, recomiendo este altavoz portátil a todos aquellos que busquen un producto de calidad. Estoy muy contento con la compra de estas placas de vibración pasiva del radiador del altavoz ExorSynMap. Son de buena calidad y tienen una membrana de vibración de subwoofer de 87 mm. Estas placas de vibración pasiva son perfectas para mejorar la calidad de sonido de mis altavoces. Estoy muy satisfecho con el resultado, y puedo decir que el sonido es mucho más claro y nítido. Además, el precio es muy asequible. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas placas de vibración pasiva a cualquiera que busque mejorar la calidad de su equipo de audio. He comprado recientemente la placa de vibración de radiador pasivo de altavoz de 87 signo de multiplicación 60 mm de ExorSynMap. Esta membrana de vibración de subwoofer es perfecta para proyectos de bricolaje de baja frecuencia. Estoy muy contento con mi compra, ya que la calidad del producto es excelente. La placa es muy resistente y sólida, y el diseño es moderno y elegante. El sonido es muy claro y nítido, con una gran potencia. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una placa de vibración de altavoz de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.